Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en FNF y bueno, el día de hoy traigo un mod que es de Hank pero es de los que os gustan básicamente, de los que pues sí, os gustan porque a ver, subo un puto mod normal y tiene pocas vistas y subo un puto mod de estos y tiene mil vistas y tal y cinco mil y doce entonces vale, creí que tenía cinemática porque había tardado mucho pero no y bueno, no es de los mods esos tan exagerados como los que os he traído pero básicamente tiene unos sprites la verdad bastante guapos, o sea hay que decirlo los sprites de Hank y tal y de Boyfriend honestamente, a ver, de Boyfriend yo creo que son el mejor sprite que he visto de algún mod, o sea honestamente está bastante guapa la ropa que lleva y tal y el estilo, que bueno, es un estilo pues básicamente, por no decir que casi igual al de Hank pero la verdad es que al tío, o sea el tío que lo ha hecho, pues lo ha hecho bastante bien y bueno, Girlfriend también, o sea honestamente está bastante bien no le ha exagerado, o sea no le ha exagerado en plan de ponerle unas putas tetas del tamaño de la pantalla y de ponerle un culo del tamaño de un puto elefante y bueno, pues básicamente por eso está bien, o sea, pero a ver, como siempre digo en este tipo de vídeos pues a los niños les gusta esto, así que me imagino que pues por el sprite a los niños les encanta este puto mod y bueno, por lo que veo, a ver, está difícil pero no te baja tanta vida o sea, estoy fallando bastante pero no te baja vida, así que está bien y bueno, igual esto te recupera bastante vida y bueno, creí que el mod iba a estar difícil incluso me replanté cuando empecé el mod, justo ahora me replanté ponerlo en normal porque a ver, es que ya digo que soy bastante malo pero no sé cómo estoy apañándomelas para poder hacer esto pero está bien, o sea, está bien, la verdad, o sea, hay que decirlo voy bastante bien para hacer un mod de Hank que para los que no sepáis, básicamente Hank es del universo de Tricky y bueno, ya si no conocéis a Tricky pues tenéis que buscar el mod lo tengo ahí en mi canal y básicamente es un puto mod que es imposible bueno, no es imposible, pero para mí sí lo es el de Tricky o sea, es bastante difícil, hay que decirlo hay que ser un puto virgen que no sale de tu o sea, no sales de tu cuarto pues ni un minuto básicamente orinas en una botella en tu cuarto y también cagas en una botella porque la verdad es bastante difícil y hay que tener poca vida para poder jugar a ese nivel, ¿sabes? aunque hay más difíciles y hay gente que se los hace perfectos así que hay que ser un puto virgen nivel 1000 otaku y yo soy nivel 1 o sea, soy bastante malo en el juego no, nunca he dicho que soy bueno en el juego, la verdad bueno, lo he dicho pero lo digo en plan coña, ¿sabes? o sea, digo, guas, que soy buenísimo y tal pero no lo soy, o sea, lo digo en coña, ya digo pero bueno la verdad las sprites están bastante guapas o sea, este vídeo hay que verlo por dos grandes razones y bueno pues está bastante guapo honestamente el mod la verdad es que jugar un mod de cualquier persona que sea o sea, si es de Hank jugar un mod de Hank no decepciona honestamente la verdad, las canciones son buenísimas y pues eso la verdad ya digo, o sea no es difícil pero porque no te baja vida pero sí que fallo mucho pero bueno, es normal o sea, fallo bastante en todas las canciones probablemente ahora mismo incluso o sea, a pesar de que esta es bastante más difícil que la semana 1 probablemente incluso falle en la semana 1 del FNF normal, ¿sabes? pero bueno pues cua coño ahora balas ah, vale que si las tocas te mueres vale como siempre digo en este tipo de canciones que hijo de puta y que mal nacido hay que ser para crear esto, ¿no? que toques algo y te mueras honestamente se me hace una puta mierda pero bueno es lo que hay, ¿sabes? o sea es lo que cuesta ver a a Girlfriend así pero pues a ver ya digo, o sea no soy un puto otaku virgen 10.000 para para poder hacérmelo así que es normal que falle y es normal que vuela pero bueno lo vamos a volver a intentar mientras lo ponga así como lo puso ahora o sea que es como pareciese como si fuese spam pero si fuesen flechas normales pero si son balas pues a ver si es spam pues está bastante fácil no tocarlas a menos de que te las mezcle ahí pues sigue está bastante más difícil porque pues si yo veo algo lo toco y ya está ¿sabes? y bueno a ver no le he tocado o sea de verdad no lo he tocado pero bueno que le den el puto mod yo ya he mostrado lo que tenía que mostrar y espero que estéis felices hijos de puta pajeros de mierda que estoy jugando con las dos manos siempre lo digo y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo gente chao 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 chao